Este es el nuevo super teleobjetivo de Tamron, el 150-500 para cámara Sony Alpha Full Frame. Pues sí amigos, otro objetivo más que se viene a sumar a la línea de zooms de Tamron para cámara Sony Alpha Full Frame. Y en concreto este es el teleobjetivo con mayor distancia focal que ha lanzado hasta la fecha. Eso sí, un inciso me vais a permitir primero hablar del sponsor de este vídeo que es NorthVPN. En la descripción tendrás el link de NorthVPN y con el código de descuento LETOSA te podrás beneficiar de un descuento en su compra. Y antes de que te eches las manos a la cabeza y que me preguntes por qué este tío nos está hablando de un servicio VPN, si es un canal de fotografía y vídeo, recordarte que ahora aproximadamente un año me hackearon todo el ordenador que utilizaba para trabajar. Me robaron las cuentas de correo electrónico, el canal de YouTube, eso sí que me dolió bastante. Intentaron también hacer compras con mis tarjetas de crédito. En fin, fue un follón impresionante, se pasa muy mal rato. No se lo deseo a nadie, llegaron hasta extorsionarme para que les pagara en bitcoins a estos hackers y que me devolvieran el canal de YouTube. Menos mal que en 2-3 semanas conseguí recuperarlo todo, no perdí nada de dinero. Pero a raíz de esto tomé una serie de decisiones para mejorar mi seguridad online, entre ellas utilizar precisamente el servicio NorthVPN. Una VPN de forma muy simplificada lo que hace es encriptar nuestra navegación por internet de forma que protege nuestra información y nuestra privacidad. Imprescindible de verdad si vamos a utilizar nuestros equipos en redes públicas como pueden ser en un aeropuerto, en un hotel, en la universidad o en una cafetería. Además, es que tiene muchas más utilidades como puede ser acceder a contenido bloqueado en tu país, ya sea páginas web o plataformas de vídeo bajo demanda como Netflix o HBO. NorthVPN tiene su propia aplicación para Windows, Mac, Android, iPhone, para que lo puedas usar en cualquier dispositivo, incluso en tu videoconsola. Por eso, ahí abajo en la descripción te voy a dejar el link de NorthVPN, de verdad es un servicio que yo recomiendo muchísimo y ahora sí, seguimos con el vídeo. Este 150-500 tiene un precio oficial de 1.499 euros, que si bien es cierto, es algo más elevado que a lo que estamos acostumbrados en objetivos de Tamron. Se sitúa entre medio del Sony 200-600 con un precio oficial de 2.100 euros y del Sigma 100-400 con un precio oficial de 999. Pero el precio, hay que decirlo, en cierta forma se justifica porque viene a romper un poco lo que venimos viendo en objetivos de Tamron para cámara Sony Alpha full frame. Me explico, Tamron, pues eso, lo que he dicho al principio, se caracteriza por ofrecer unos objetivos en relación calidad-precio, pues muy buenos, con un gran rendimiento óptico. Pero dejando de lado otros aspectos, lo habitual es no tener ningún botón en el objetivo, prescindir también del estabilizador. En fin, no le podemos pedir muchas cosas a esta clase de objetivos de Tamron. Pero en este 150-500 la cosa cambia completamente, ya que tenemos de todo. Por fin, teleobjetivo de Tamron con estabilizador óptico. Y no es moco de pavo, en 500 milímetros con la cámara en mano he llegado a disparar a un 50avo de segundo y sin trepidaciones. Y quiero hablaros ya de él porque estoy muy sorprendido con el estabilizador. Aquí lo tenéis en vídeo, lo único que no se puede desactivar por separado el estabilizador de la cámara y el del objetivo. Pero vamos, incluso en 500 milímetros los resultados son excepcionales. Como os decía, rompe con otros objetivos de Tamron porque tenemos también botones para trabajar cómodamente. Para activar y desactivar tanto el enfoque como el estabilizador. Un switch para limitar el enfoque en todo el rango de 3 metros a infinito o de 15 metros a infinito. Otro switch para cambiar el modo de estabilización. El 1 es el estándar, el 2 es para barridos y el 3 para prioridad en cuadre. Una pestaña para bloquear el objetivo en los 150 milímetros y que no se extienda. Y lo más interesante, el anillo de zoom se desplaza para que puedas bloquearlo en cualquier distancia focal. Por supuesto, el objetivo está sellado, matizar que es un sellado completo, tanto el barril de zoom, el elemento frontal, así como los botones y la montura. Se incluye parasol con el borde de goma que está bien por si quieres apoyar el equipo directamente en alguna superficie. Y también un soporte para el objetivo compatible con el sistema Arca Swiss, con el que podrás utilizarlo en trípodes sin la necesidad de utilizar zapatas. Un 150-500, no nos vamos a engañar, es evidente que no puede ser pequeño. 20 centímetros cuando está recogido, 30 centímetros cuando lo extendemos y pesa alrededor de 2 kilos con el soporte de trípode. De todas formas, para ser un Teletan extremo es bastante comedido. Vamos a analizar el rendimiento óptico, deciros que he estado probando el objetivo en el parque faunístico Lacuniacha, en el Pirineo Aragonés y realmente en cuanto al rendimiento quiero ser muy práctico. ¿Por qué quiero ser práctico? Pues bueno, resulta que al probarlo, y realmente ya lo sabía, me he dado cuenta que lo he estado utilizando básicamente en su apertura máxima. No es un objetivo luminoso, así que vamos a tener que forzar la ISO y por eso quiero enseñaros algunos ejemplos. Aquí, fotografiando caballos en el parque, en los 150 milímetros en F5, como os digo, apertura máxima, estaba usando un ISO de 3200 con la Sony Alpha 7C. Que vale, genera algo de ruido, pero el objetivo es muy nítido. En el centro se ven los pelos de las crines con buen detalle y si vamos hacia los extremos, también da resultados excelentes. No estoy corrigiendo ni viñeteo ni aberraciones cromáticas. El comportamiento es muy bueno. No es el objetivo más nítido, pero claro, es que es un zoom, un 150-500 de larguísimo recorrido y realmente es fantástico. Aquí nos vamos al otro extremo, a los 500 milímetros, apertura máxima, F6.7, es ligeramente menos nítido que los 150, pero veis como cumple sobradamente. El ojo del caballo con un excelente nivel de detalle e igualmente, si nos desplazamos hacia los extremos, el pelo sí que pierde algo de nitidez, pero sigue siendo muy buena. Aquí en 226 milímetros, esta vez fotografiando osos, apertura máxima, F5, nivel de detalle en el centro buenísimo. Va a rendir mejor en estas distancias focales intermedias, no hay aberraciones cromáticas, viñeteo prácticamente inexistente. Los extremos aparecen desenfocados porque hay poca profundidad de campo, pero si nos movemos dentro de la misma zona enfocada hacia el extremo, vemos como la nitidez sigue siendo buenísima. Otro ejemplo más en 500 milímetros, F6.7, de verdad, nitidez no le falta a este teleobjetivo. Veis que estoy en una velocidad que no es exagerada, un 640 abo, pero aún así me obliga a subir la ISO a 2500. No hay que tenerle miedo, aquí es más importante captar el momento que tener el mejor rendimiento posible. Como aquí que bajé la velocidad a un 250 abo de segundo, el estabilizador puede compensar esto sobradamente, pero como el oso se estaba moviendo, hay desenfoque. Aquí también en 500 milímetros, la verdad que es la distancia que más he estado utilizando, en esta ocasión tenemos un sarrio. Como estaba bastante quieto, pude disparar a un 250 abo sin problemas y aquí sí, sin apenas trepidaciones. Como veis, aunque no sea luminoso, fijaros lo que podemos separar del fondo. Tenemos un gran desenfoque, el bokeh no es especialmente llamativo, tenemos 7 hojas en el diafragma. De hecho, a mí personalmente no me gusta mucho, me parece que distrae y que es algo irregular, pero tampoco considero que sea lo más relevante en esta clase de ópticas. Aquí un sarrio macho adulto, también en 500 milímetros y nada que objetar. ¿Podría ser mejor? Sí, claro, he probado objetivos que son bastante más nítidos, pero de nuevo es un zoom. No creo que nadie pueda quejarse del rendimiento óptico. Aquí tenemos un ejemplar de lince, es de mis fotos favoritas en el parque. Estaba posando genial, estamos en los 200 milímetros, cerré un poco más el diafragma f6.3 y los resultados son increíbles. Sí que se nota ligeramente más nítido, solo cerrando dos tercios el diafragma. La cara del lince se ve con todo detalle, también los pelos de la cola se notan con mucha nitidez, incluso si nos fijamos en la vegetación se nota un nivel de detalle muy constante de centro a esquina. Por aquí otra foto del lince en 500 milímetros f6.7, solo aparece enfocada la cara y como estáis viendo el detalle es simplemente excelente. Aquí se puso en la sombra el lince, estaba algo más lejos y tuve que subir la ISO. Hay algo más de grano en 445 milímetros en el centro, es espectacular. Y en los extremos, si nos fijamos en el tronco, muy bien. Repito, sin aberraciones, un viñeteo casi inexistente que no molesta que es lo realmente importante. Más ejemplos, un macho de reno adulto, otra vez 500 milímetros, pero en esta ocasión cerrando un tercio el diafragma en f7.1. Mejoramos un pelín respecto a f6.7 y fijaros en el nivel de detalle en el centro, lo nítido que se ve el ojo. Un poco más hacia los extremos, el hocico, súper bien, mucho detalle en el pelo. E igualmente, si nos vamos hacia la esquina en el cuello, seguimos teniendo una nitidez muy muy homogénea. Otro punto súper importante, el enfoque automático. Lo vais a ver vosotros mismos en 150 milímetros, reconoce ojos y rostros perfectamente con la Sony Alpha 7S III. Rápido y reactivo, es prácticamente instantáneo, el seguimiento además lo hace sin problemas. En los 500 milímetros la experiencia es muy similar, salvo que si pretendes enfocar a 3 metros y pasar rápidamente a una distancia de más de 15, le cuesta un poco. Pero vaya, para esto tenemos los switches para limitar el enfoque y además el objetivo responde decentemente. ¿En vídeo podemos sacar exactamente las mismas conclusiones con el enfoque automático? Aquí sí, depende de tu cámara, porque por ejemplo la Sony Alpha 7S III sí que tiene enfoque automático en el ojo durante la grabación de vídeo, mientras que otras cámaras como por ejemplo la Alpha 7S III no tiene este sistema de enfoque. Así que como digo, en mi uso la experiencia en fotografía y vídeo ha sido exactamente la misma. Un punto muy positivo es la distancia mínima de enfoque. Tan solo 60 centímetros en los 150 milímetros y 2 metros en los 500. Como siempre, Tamron sorprendiendo con estas distancias, pudiéndolo utilizar prácticamente para fotografía macro. Es muy buen objetivo, entiendo perfectamente que es para un tipo de fotografía muy específica, principalmente de naturaleza o deportiva, también para paisaje y si estás buscando un teleobjetivo zoom de este rango, es de las mejores opciones disponibles. Buen rendimiento óptico, un buen estabilizador, sistema de enfoque súper rápido, tenemos funciones de todo tipo en el cuerpo del objetivo, pero también tenemos algún contra. Y es que vale, bien, para ser un 150-500 es relativamente pequeño y ligero, pero es que no dejan de ser 2 kilos. Es un objetivo grande y pesado. Entiendo que esta clase de objetivos tiene que ser así, al igual que pasa con la abertura del diafragma. No es un objetivo luminoso, lo que implica también que vamos a tener que subir la ISO, eso sí, teniendo en cuenta, como has visto en este vídeo, que podemos subir la ISO en cámaras de hoy en día, hasta ISO 6400, ISO 8000 incluso, y no tener demasiado ruido. Reconozco que es un objetivo que me ha encantado, ya no solamente por el rendimiento óptico y las prestaciones, sino porque me lo he pasado genial haciendo fotografías a los animales. Entiendo que el precio también está por encima de lo que estamos acostumbrados a ver en objetivos de Tamron, pero para mí, por estas prestaciones que le han incluido, está completamente justificado. Así que si estás buscando un objetivo de estas características, desde luego el Tamron 150-500 es una opción muy a tener en cuenta. Y por mi parte, nada más, ahora ya lo único que tienes que hacer es darle un buen like a este vídeo, por supuesto, ahí bien fuerte, al botón de suscribirte y a la campanita. Yo soy Javi y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!